Otro desafortunado que se hizo un esclavo para no perdonar el hueso. Me pido a ti. Pero, como malo como este refugio puede ser, es nuestro refugio. Y a ti. Tienes que trabajar aquí. Creo que hay un enemigo enorme. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡De otro lado! Gracias por ver el video.